Buenas noches, buenas noches, pueblo Las Terrenas. Nosotros estamos aquí, quien le habla su intendente, cuerpo de bomberos Las Terrenas. Estamos aquí cerca del evento, lo cual por el momento no tenemos ningún tipo de riesgo de unas casas o algún hotel, restaurant, no hay nada en peligro. Lo cual estamos supervisándolo desde cerca para cualquier situación que se presente, pero no representa ningún tipo de peligro el incendio forestal. Buenas noches. Buenas noches.